Padilla, como ustedes saben, estuvo de pareja con Marianita Levy. En paz descanse, tuvieron a una hija llamada María. Cuando fallece Mariana Levy, se queda al cuidado de su abuela Talina Fernández. Y Ariel López Padilla se lava las manos. ¿Cómo ponce, Pilates? Pues, y muchos años después, dice que está recuperando el tiempo perdido. ¿Se podrá? Vean. Encontramos al actor Ariel López Padilla y nos confesó que se encuentra recuperando el tiempo perdido con su hija María, con quien mantiene después de muchos años una relación muy cercana y más ahora que inicia su carrera como modelo. Ella está haciendo modelaje ahora, foto fija. Y creo que lo importante es que descubra esto, lo haga de manera orgánica, podríamos decir, algo que sea parte de su vida. Como digo, no lo tomes en este momento como una carrera ni una opción. Tómalo como algo de exploración hacia ti misma, porque obviamente trae los genes, trae la información, todo. Tu entorno ha sido de celebridades y en eso tienes que ser muy inteligente de poder saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer. El actor expareja de Mariana Levy confesó que por ahora María está incorporándose a su nueva familia. El primer paso es que se integre con sus otros dos hermanos, con Santiago y con Julia, con Paulina Mancilla, mi esposa. Tiene ya de la casa en Cuernavaca. Ella sienta esa seguridad de que tiene un lugar. Ahora ya vive sola, está tomando su vida, sus decisiones. Creo que lo importante es el primer paso que tenga la certeza y la confianza de que cuenta con nosotros, cuenta conmigo. Para Ariel, lo más importante es recobrar la confianza y sobre todo, conocerse después de mucho tiempo de no estar juntos. Cuando tengo la oportunidad de platicar con ella, es reforzar las cuestiones que muchas veces tienes dudas. Ella, cuando nos reencontramos, me dijo, quiero saber quién soy a través de ti. Le dije, claro que sí, todo lo que tú quieras saber de mi vida es un libro abierto para que tú puedas preguntarme todas las dudas que tú tengas. Y ahora que María está conmigo, ¿qué te puedo decir? Como papá, mi corazón descansa, tengo la tranquilidad de que todas las cosas que pudieran haber estado en desarmonía se están acomodando. Y ya es un adulto, entonces ella está buscando estabilizarse, vivir también como es de contar con su familia y con su papá. Respecto a que si María tomó la mejor decisión al alejarse de su abuela, Talina Fernández, esto respondió. No, no, no quisiera opinar del tema. Yo lo que vivo con mi hija es la felicidad de poderla tener cerca en mi vida. Todo lo demás es, eso es algo que corresponde a ella, vivirlo, explicarlo, porque yo no sé, no lo viví. Ahora estoy viviendo esta etapa que me hacía falta, que me hace mucho bien por mí, por mi familia. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues mira, la juventud es la única enfermedad que se cura con el paso de los años. Y quizá en el momento en que nace María, salvo que este cuate no tenía la madurez para atenderla, ¿no? Ni el soporte económico también. Pues sí, mi hija, pero es que hay millones de personas que nos ven en su casa que no tienen el soporte económico y van y salen y se parten el lomo para llevar de comer a su familia. Entonces, pues es muy fácil decir, es que era muy inmaduro yo en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, está tratando de llevar las cosas de otra manera y sobre todo a petición de María. Está bien, al final cada quien... Los felicito, los felicito y aplaudo esta unión de papá e hija. Claro, le hizo falta mucho tiempo, pero...